Evangelio de hoy, miércoles 20 de diciembre de 2023, primera lectura, lectura del libro de Isaías, capítulo 7, versículos del 10 al 14. En aquellos días el Señor habló a Ahaz y le dijo, Pide un signo al Señor, tu Dios, en lo hondo del abismo o en lo alto del cielo. Respondió Ahaz, No lo pido, no quiero tentar al Señor. Entonces dijo Isaías, Escucha, casa de David, no basta cansar a los hombres, que cansáis incluso a mi Dios, pues el Señor por su cuenta os dará un signo. Mirad, la Virgen está encinta y da a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que se llene mi boca de tu alabanza, así cantaré tu gloria. Ceto mi roca de refugio, el Alcázar donde me salve, porque mi peña y mi Alcázar eres tú, Dios mío. Que se llene mi boca de tu alabanza, así cantaré tu gloria. Porque tú, Señor, fuiste mi esperanza y mi confianza, Señor, desde mi juventud. En el vientre materno ya me apoyaba en ti, en el seno tú me sostenías. Que se llene mi boca de tu alabanza, así cantaré tu gloria. Cantaré tus proezas, Señor mío, narraré tu justicia, tuya, entera. Dios mío, me inscribiste desde mi juventud, y hasta hoy relato tus maravillas. Que se llene mi boca de tu alabanza, así cantaré tu gloria. En el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. A una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. El ángel, entrando en su presencia, dijo. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó grandemente ante estas palabras, y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo. No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel. ¿Cómo será eso? Pues no conozco varón. El ángel le contestó. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez, y ya está de seis meses la que llamaban estéril. Porque para Dios, nada hay imposible. María contestó. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí, según tu palabra. Y el ángel se retió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amado Señor, así como María supo acoger el anuncio del ángel, permítenos, Señor, que sepamos escuchar y aceptar lo que hoy quieres decirnos en oración. Porque nuestro anhelo es que la verdad de tu Evangelio impregne toda nuestra vida. Impregne nuestro modo de ver, pensar y actuar. Permítenos, Señor Jesús, que siempre digamos un sí, alegre y confiado a lo que tú quieras pedirnos. Muy querida y amada comunidad de este tu espacio, Oraciones en Video. En el Evangelio de hoy se nos dice que la voluntad de Dios es la ley suprema que establece la verdadera pertenencia a Él. Volvamos a escuchar con calma. La voluntad de Dios es la ley suprema que establece la verdadera pertenencia a Él. Es decir que si nosotros somos creyentes, debemos abandonarnos a su voluntad, amados hermanos. No debemos resistirnos ante lo que Él quiere para nosotros. Muchas veces lo que nos lleva a una vida más dura es resistirnos a un acontecimiento y hacer más largo y doloroso un proceso. En este Evangelio podemos ver cómo María instaura un vínculo de parentesco con Jesús antes aún de darle a luz. Se convirtió primero en discípula y madre de su hijo. En el momento que acogió las palabras del ángel y dijo, He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. En ese hágase no hubo sólo una aceptación, sino una apertura confiada al futuro. Ese hágase es la esperanza. Ese hágase debe ser nuestra oración de bolsillo ante cualquier situación que nos queramos resistir. Amados hermanos, cualquier cosa que estemos pasando hoy, digamos, Hágase en mí, Señor, según tu palabra. María es nuestro modelo de esperanza, amados hermanos. La imagen más expresiva del abandono. Toda su vida fue un conjunto de actitudes de esperanza y de abandono, comenzando por el sí en el momento de la Anunciación. María no sabía cómo podría llegar a ser madre, pero confió totalmente. Y hoy se nos revela algo maravilloso. Abandonarnos a los brazos de Dios, a su santísima voluntad hacia nosotros y a no resistirnos cuando esa vocecilla de nuestra cabeza nos aturde. Cuando ese loco de nuestra cabeza quiere hacer las cosas a su manera y que sólo nos distancia o hace más largo y difícil un camino que tenemos que transitar. El camino por el desierto será inevitable a lo largo de nuestra vida. El abandono total y el Hágase harán la diferencia entre ese caminar. Cuando pensamos en ese sí de María, hemos de darnos cuenta que toda su vida quedó comprometida. Ella fue espontánea. María dijo sí más por confianza y fe que por conocimiento. Ella apenas podía entender lo que le había sido explicado y sin embargo dijo sí. Además, la fe de María sería puesta a prueba cada día. Ella quedaría encinta. Ni siquiera sabía bien cómo. Pero lo cierto es que su corazón estaba inundado por una luz especial. Aunque su querido José dudara, ella vivió inmersa en el misterio sin pedir pruebas. Vivió unida al misterio más radical que existe. Él sabría encontrar las soluciones a todos los problemas. Su amado Creador. Ella sabía que hacía falta fe. Que hacía falta abandono total en su voluntad. María se dejó guiar por su fe. Y ésta la llevó a creer a pesar de que parecía imposible lo anunciado. El misterio se encarnó en ella de la manera más radical que podremos imaginar. Es así que su misterio también se encarna en nosotros, amados hermanos, cuando no queremos hacer nuestra voluntad, sino que nos dejamos guiar por nuestra fe y nos abandonamos a la voluntad del Padre. No podemos imaginar la grandeza que tiene para nosotros, pero nuestro terco ego, nuestro loco de la cabeza, el que insiste en hacer las cosas a su manera, es el que nos pone la vida difícil. Es el que nos hace venir aquí a poner nuestras oraciones y nuestras peticiones ansiosos porque se resuelva algo en nuestra vida. Hoy, amados hermanos, practiquemos el abandono. Convirtamos esa oración en una de gratitud porque algo tiene que enseñarnos nuestro Señor si nos abandonamos. Pidamos la fuerza necesaria para no hacer nuestra voluntad, sino la de nuestro Padre. Que podamos abandonar nuestra certeza humana. Que podamos, como María, acoger confiadamente la palabra. María, amados hermanos, también supo esperar. Pensemos en cómo vivió María aquellos meses, aquellas últimas semanas, en la espera de su Hijo. Solo por medio de la oración y de la unión con Dios podremos darnos una pálida idea de lo que ella vivió en su interior. María también vivió con intensidad ese acontecimiento que transformó toda su existencia de manera radical. Ella dijo sí y engendró físicamente al Hijo de Dios, al que ya había concebido desde la fe. Estas son las experiencias que contrastan con nuestro mundo materialista, especialmente en la cercanía de estas fiestas de Navidad. Por ello, como creyentes, centremos nuestra vida al contemplar este maravilloso misterio. Demos el anuncio de la alegría de la Navidad a todos los que no han experimentado a ese Dios amor. No olvidemos que un día ese Dios creció en el seno de María y también puede crecer hoy en nuestros corazones, si por la fe creemos, amados hermanos, y si en la espera sabemos dar sentido a toda nuestra vida mirando con valor al futuro. Hoy rechazaré toda preocupación sobre la que no puedo hacer nada para actuar confiadamente sobre lo que sí puedo cambiar. Amados hermanos, pongamos en la caja de comentarios todo aquello que nos aqueja. Somos humanos, no es nuestra culpa resistirnos a algo que estamos viviendo. Coloquen su problema ahí y verán cómo maravillosamente la voz de Dios a través de sus hermanos les dará los consejos y las oraciones que necesitan para atravesar ese valle. Oremos por todas las personas que viven en dependencia de otra de una manera enferma. Oremos por todas las personas que no están viviendo una vida que quieren. Oremos por todas las personas alejadas de Dios y oremos por las que sus problemas están opacando la luz de Dios en su corazón. Cuando estamos en medio del ojo del huracán no podemos ver. Coloca tu petición ahí y verás cómo la luz de Dios a través de los comentarios de todos los hermanos te va a iluminar. Oramos por todos ustedes. Dios nuestro, gracias por quedarte en tu palabra. Gracias Señor por haber elegido a María como madre y además modelo de nuestra vida. Contemplamos hoy su gozo y su actitud de acogida y de aceptación, su humildad. Nos vamos motivados y exclamamos con gozo ¡Henos aquí Señor! débiles e infieles pero llenos de alegría por saber que en tu gracia las cosas pueden y van a cambiar. Padre Santo, te damos gracias Padre por habernos permitido llegar con vida al día de hoy y hasta este momento. Te damos gracias por el pan de cada día. Te pedimos Padre que con este Evangelio y el de todos los días nos permitas renacer como personas, como seres incorruptibles. Ayuda a todas las personas del mundo que en este momento elevan sus peticiones personales hacia ti. Oremos también para que nuestras súplicas lleguen a Él, para que su bendición cubra completamente nuestras vidas. Él nos ha prometido que si guardamos sus mandamientos, nos bendecirá y nos protegerá siempre. Amén. En este canal Oraciones en Video nos alegra llevarte el Evangelio cada día. Nos esforzamos para llevarte audio y video de calidad pues la Palabra de Dios lo amerita. La enseñanza es el llamamiento más importante pues Evangelio quiere decir buenas noticias. Queremos seguir contando contigo. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a compartir este video para que la Palabra y las oraciones de Dios sigan llegando a muchos más hogares. Gracias.